Hoy celebramos el Día del Río Bogotá. El Río Bogotá bordea las localidades de Suba, Engativá, Fontiboy, Kennedy y Bosa, pero todos somos responsables de su cuidado. En la Secretaría de Ambiente nos encargamos de la protección y descontaminación de los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo, cuatro afluentes que desembocan en el Río Bogotá. Esta gestión ha estado enmarcada en el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado que en el año 2014 ordenó la descontaminación del río Bogotá. También realizamos actividades de educación ambiental mediante ejercicios pedagógicos y caminatas ecológicas en las que se han vinculado más de 60.000 personas. Hemos desarrollado 567 monitoreos de calidad y cantidad de agua para verificar el buen estado del recurso hídrico y el cumplimiento de la normatividad ambiental. Todos podemos ser parte de la recuperación del río Bogotá a través de acciones como separar la basura y no arrojarla en calles y drenajes, ahorrar y hacer uso eficiente del agua y disponer de manera correcta grasas y aceites. Cambiemos nuestros hábitos para convertir el río Bogotá en orgullo de nuestra ciudad. Cambiemos nuestros hábitos para convertir el río Bogotá en orgullo de nuestra ciudad.